En la traducción de Félix Lugia, es la página 225. El número aparece en la siguiente, en la 226. Aquí aparece un 43, ese 43 es del libro original. Esos números que están en corchete son la paginación de la edición alemana. Bueno, primero veamos la estructura de esto, porque es importante para todos los textos que siguen esa forma en que está organizado el texto. Esto está en un gran capítulo, ¿no es cierto?, que se llama la determinidad. La determinidad, el mismo que yo puso en su paréntesis, cualidad, lo cualitativo. La determinidad tiene tres partes, ¿no es cierto? La primera es el nacer. La segunda, Félix Lugia traduce como el estar, es el Dasein, el famoso Dasein, que habitualmente se traducía como el ser ahí. ¿Sí? Pero, el estar, ¿no? O estar. Yo creo que esa diferencia de traducción da al menos para una casa. Claro. O sea, si dice que yo se llama. ¿Qué justifica llamarlo ser ahí, no es cierto? O estar. O estar. A ver, a ver, con esto, el ser, ABC. Entonces, el ser es el capítulo uno, ¿no? El capítulo dos. El capítulo dos. Y la determinidad es la sección primera. La sección primera. Entonces, el capítulo uno es el ser, el capítulo segundo, el estar. El estar, el estar activado, ¿no? El capítulo tres es el ser para sí. El ser para sí. Y cada uno tiene ABC, mayúscula. A mayúscula, B mayúscula, C mayúscula. Entonces, lo que vamos a leer de este capítulo uno, ¿no es cierto? A, B, C. El ser. El título, ser, ahí lo tienen, ¿no es cierto? Está añadido, no está en el cuerpo del texto, pero está en el índice. En la edición original, en el índice hay un montón de títulos que después el editor no puso en el cuerpo del texto, ¿no? Entonces, pero es ser, sin la palabra el, ¿no? Ser. El ser es una sustantivación, ¿no? Aquí es ser. La idea del ser. Nada debe ir. Ser, nada, debe ir. Ahora, en el devenir hay tres notas muy largas, muy largas. El título de esas notas es Observación. Observación uno, observación dos, observación tres. Y de nuevo, el título de esas observaciones está en el índice, pero no está en el cuerpo del texto en la edición alemana. Aquí lo agregaron entre corche. Entonces, vamos a hacer, el devenir tiene un número uno, ¿no? Número uno, unidad de ser y más. Y entonces nos va a saltar un buen espacio para poner el número dos. Dos. Momentos, los momentos del devenir. Dos. Momentos. Del devenir. Y después el número tres. No, la asunción, la asumir, asunción en el sentido de asumir, ¿sí? La asunción del deber. Eso, hasta ahí, es el cuerpo del texto. A este cuerpo del texto, en algunos lugares, se les agregan observaciones. Entonces, en el número uno, está la observación uno, observación dos, observación tres. Y en el número tres, hay una observación única. Y entonces no lleva número dos, ¿no? Observación. Esas observaciones, desde luego, son de Hegel. Aquí no hay nada de los discípulos. En la edición anteriores de la lógica, las notas de los discípulos están integradas. Aquí no, ¿no? O sea, está solo lo de Hegel. Entonces, ¿por qué me importa este índice? Porque lo que nosotros vamos a leer siempre es el cuerpo del texto. Las notas o las observaciones son mucho más claras que el cuerpo del texto. Y lo que Hegel hace ahí es dialogar con la tradición filosófica. Ahí hay referencia, ¿no? ¿No es cierto? Según Platón, según Kant, qué sé yo, y él va respondiendo de acuerdo con lo que ha establecido en el cuerpo del texto. Entonces, el cuerpo del texto es la parte como doctrinaria, es como la lógica misma. Lo demás es literalmente, literalmente, observaciones sobre lo que Hegel hace. Por otro lado, cuando vayamos viendo el cuerpo del texto nos vamos a dar cuenta que no está escrito de manera demostrativa. No es que, premisa, premisa, conclusión, sino de manera afirmativa, descriptiva. Pasa esto, pasa lo otro, pasa lo otro. Y después, a lo sumo en las observaciones, hace discusiones. Ahora, este capítulo primero, si ustedes miran el índice, es el primer cuerpo del texto. Todo lo anterior son introducciones, partes administrativas, ¿no es cierto? La introducción, la división general de la lógica, el por qué ha de hacerse el inicio de la ciencia, por dónde ha de hacerse el inicio de la ciencia, división general del libro del ser. Todo eso es introducción. Introducción, introducción, consideraciones previas. Entonces, en la traducción de Félix Duque, el libro empieza, 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 por fin, en la página 225. Eso en alemán es en la página 43, lo que pasa es que esta traducción tiene un estudio previo, muy grande, ¿no es cierto? Pero no es raro que la primera página del libro sea la 43. O sea, que se mande 40 páginas de consideraciones preliminares y en general le costaba harto empezar, digamos. Ahora, ¿qué es lo que está en juego en este capítulo primero? Lo dijimos la vez pasada, ¿no? La relación interna entre el ser y la nada. Todavía considerado como ser, no como llegar a ser. Vamos a ver, el ser considerado todavía, ¿no es cierto?, en la afirmación más preliminar, no como proceso, sino como ser. Aquí es donde se va a llegar a la conclusión de que el ser es proceso. Y lo mismo la nada, la nada como la nada que es, no como nadidad o actividad de la nada. ¿Sí? Sin embargo, esa consideración, ser, nada, son dos papas. Media página. Inmediatamente después, en la noción de devenir, queda claro que el ser no es solo ser, la nada no es pura nada, sino que hay una relación interna. Lo que queda claro, que la nada no ocurre, primero, la nada ocurre, no se limita a, digámoslo de manera extraña, ¿no?, a ser nada. No, ocurre. Pero no ocurre alrededor del ser, y no hay un borde, por lo tanto, entre ser y nada, ni ocurre frente al ser. No, la nada ocurre en el ser. La nada, que va a ser considerada como una actividad, es algo del ser. Para decirlo derechamente, la acción de la nada es, en el seno del ser, la dinamicidad del ser. ¿Sí? Entonces, no es necesario explicar el cambio, el devenir, no. El ser es así, forma parte de su índole más íntima, estar animado, y esa animación es la nada. La nada, se podría decir, de manera coloquial, es el no del ser, el no, el no ser, eso es la nada. ¿Sí? Me importa la palabra no, porque la palabra no es el núcleo de la palabra negativo. ¿Sí? La nada es lo negativo del ser. Y entonces, después va a resultar, en la reflexión, en el libro de la esencia, que la actividad de lo negativo es la negatividad. Eso es la reflexión, en la esencia. Aquí está el punto de partida, ¿no es cierto?, en el cual Hegel dice, en la primera página, no, toda esta lógica depende de considerar a la nada como algo del ser. Todo de aquí para adelante, en la primera página, en lo básico. ¿Sí? Uno podría decir que este es el punto de partida de la lógica, pero los filósofos, en su ciutiquería infinita, suelen tener problemas con la noción de el punto de partida. Me acuerdo que una vez le encargué a una amiga que revisara un texto que yo iba a publicar, que lo corrigiera, cuestiones gramaticales, coma, redacción. Y en el texto, en alguna parte yo decía, si uno considera este problema por todos sus extremos, pasa tal y tal cosa. Entonces, mi amiga, en las correcciones de redacción que me hizo, me dijo, ¿cómo es la cuestión de todos los extremos? Hay dos extremos nomás. Es súper bonito. Yo ese día andaba súper inteligente, y se me ocurrió decirle al tiro, pero las estrellas tienen cinco extremos. No sé si se entiende la tendencia a considerar los extremos como dos. Es decir, a considerar que si hay una figura debe ser una línea. También yo podría haberle preguntado, ¿y cuál es el extremo de una telaraña? No, porque las telarañas están afirmadas en un montón de partes. Yo creo que hay que hacer esa consideración cuando uno dice, este es el punto de partida de la lógica. No hay un punto de partida de la lógica. La lógica podría empezar por varias partes. Y entonces, el problema que el mismo Hegel propone, al mismo Hegel se pregunta por dónde tiene que empezar la lógica. Yo creo que la respuesta que Hegel da no está a la altura de lo que el mismo quiere decir. La lógica empieza por hartas partes. Y entonces voy a decirlo así. Aunque mi amiga, en retrospectiva, se pueda sorprender. La dinámica, la relación entre ser y nada es un punto de partida de la lógica. Entonces uno va a decir, ¿cómo un punto de partida? Si hay un punto de partida, debe ser uno solo. Es decir, ¿un punto de partida es como redundante? No, no es redundante. ¿Por qué? Porque resulta que efectivamente una carrera podría empezar desde varios lados al mismo tiempo. Ahora, es un punto de partida, uno, podría haber otro, pero es un punto de partida, o sea, es una cuestión crucial. Todo lo demás depende de eso. Es como decir, yo defino estos cinco axiomas y se deduce toda esta matemática y yo podría tomar otros cinco axiomas y se deduce la misma matemática. En ese sentido, ¿cómo? Claro. Claro, por ejemplo, uno podría ordenar los libros de la lógica de otra manera y empezar por la doctrina de la esencia. O empezar por la totalidad. En términos literarios, de redacción, editoriales, partió por el ser. Es defendible esa opción. Entonces, el punto de partida no es el ser. Es la relación entre ser considerado como puro ser y nada considerada como pura nada. Digámoslo en chileno, el ser bruto, digamos. Sin ninguna consideración. Y la nada bruta, que eso es más significativo a los filósofos. Los filósofos nunca se mazoquean con el ser, siempre se mazoquean con la nada. Imagínense, la nada bruta, la analoga, nada al vacío y a la muerte, etc. Entonces, como siempre, porque le cuesta empezar, hay una introducción. Que es un párrafo. Es un párrafo. Esta introducción es la introducción de toda la determinidad. O sea, de el ser, el estar y el ser para sí. Y es un tipo de introducción, que se repite después, ¿no es cierto? Que es lo que uno podría llamar una introducción administrativa. Que es lo que hace Hegel, anuncia. Súper breve. Debido a tal cosa, se da esto, esto y lo otro. Eso es todo. Entonces, el primer, las tres primeras líneas y las tres siguientes, ¿no es cierto? Son el, debido a esto, y después la segunda mitad de ese párrafo es, pasa tal cosa, pasa, ser para ser en sí. Ser para ser. ¿Sí? Entonces, abramos el texto en la página 225, sección primera, capítulo 1, introducción. Versículo 1. El ser es lo inmediato, indeterminado. Inmediato, sin mediación, sin determinación, sin borde. Inmediato, indeterminado. Frase explicativa. Está libre de la primera determinidad frente a la esencia. Está libre de la primera determinidad, que es la nada. El ser, así, está libre. Y de la segunda, ojo, está libre de la primera determinidad frente a la esencia. Pero también está libre de la segunda determinidad, está libre de la segunda determinidad frente a la esencia, y está libre de nada en el mismo. Entonces, está libre de la primera determinidad frente a la esencia, o sea, no hay reflexión. Y de la segunda, de la nada, en el interior de sí. Este ser carente de reflexión, no sé qué es lo que acaba de decir. ¿Dónde decía eso? Está libre de la primera determinidad frente a la esencia. O sea, este ser carente de reflexión es el ser como tal, inmediatamente, es el ser tal como inmediatamente es en y para sí. Por sí mismo. Dado eso, no tiene que ir a una pura afirmación, aquí no aparece de dónde sacó esa idea. Como es indeterminado, es carente de cualidad. ¿Por qué? Porque la cualidad es precisamente la determinación. Las cualidades son eso, son determinación. Pero el carácter de indeterminidad, o sea, el que no haya actividad de la determinación dentro de él, indeterminidad, adviene a él solamente en la oposición frente a lo determinado. Cuando uno se imagina, y en rigor es bien difícil hacerlo, el ser como pura indeterminidad es porque está imaginando que en algún otro lado hay determinación. Cuando uno imagina no hay esto, es porque está imaginando que en algún lado sí hay eso. Por consiguiente, frente al ser en general, ese ser en general, la indeterminidad pura, hace su entrada, es imposible dejar de pensar, hace su entrada el ser determinado en cuanto tal. Basta con imaginar, y es bien difícil, al ser en su indeterminidad pura, para estar imaginando ya al ser en la determinidad. ¿Por qué? Porque de dónde sacó usted falta esto. Quiere decir que en alguna otra parte de su cabeza usted concibe que haya eso que acá falta. No sé, pues si uno llega a la oficina, no es cierto, y dice ¿Cómo? ¿Y no hay chocolate? Entonces, ¿y por qué tendría que haberlo? Quiere decir que en alguna otra parte de su cabeza uno imaginó que sí, podría haberlo. ¿Se entiende? Entonces, de suyo, pensarla al ser como indeterminidad pura, conlleva pensar al ser como determinidad, con animado de determinidad. Su misma indeterminidad constituye, por ende, su cualidad. El que uno diga, ¿no es cierto?, hay indeterminidad, ya es una determinación. El lado negativo de una determinación. Bueno, esos son los considerandos pruebas. Se mostrará, por consiguiente, que el ser primero es la indeterminidad pura, ¿no? Se mostrará que el ser primero en sí determinado, donde que ya, no sé, como, ya metió toda la metafísica ahí, de los que se quieran quejar de Hegel, y dice, oye, esta frase metió toda la metafísica, porque está diciendo, ah, es pensable el ser como indeterminidad, y ahora dice, ah, bueno, como está determinado, pero ¿cómo? Si estaba, era la indeterminidad pura. Pero es que pensar la indeterminidad pura es pensar ya de manera contraria a la determinidad. Y después dice, y como está determinado, ¿no? Entonces ese ser es, pues, en segundo lugar. ¿Y cuál es el primer lugar? El primer lugar es ese movimiento. Ese movimiento en que, a partir de la indeterminidad pura, uno llega a la conclusión de que tiene que haber determinidad. ¿Sí? Se mostrará, entonces, en segundo lugar, ¿no? Estar. O sea, se mostrará debido a esa determinidad interna, que pueda ser la nada, ¿no es cierto? Se va a mostrar, como se traducía antes, como un ser ahí. ¿Sí? O sea, ese primer ser pasa a estar. Ese primer ser llega a ser ser ahí, determinado. Pero este, el ser ahí, el estar, se asume como finito. Pero, de nuevo, aquí, al asumirlo como finito, es que en algún lugar de la cabeza tenemos, ¿no es cierto?, de la cabeza y del ser. Tenemos el lado negativo de esa afirmación, el reverso. ¿No? Si lo asume como finito, ¿por qué dice usted finito? Porque en algún momento usted está imaginando la infinitud. ¿Sí? Y pasa, entonces, a la infinita referencia del ser, pero todavía a sí mismo, no más. ¿Sí? A sí mismo, no es la referencia. Y eso es, ¿no es cierto?, el ser para sí. O sea, el ser para sí es esa infinita referencia del ser a sí mismo. ¿Sí? Noten que el ser para sí es referencia, relación, autorrelación del ser consigo mismo. Pues el ser para sí. Después va a venir la reflexión, que es una especie de ser para sí a través de. ¿Sí? No sé. Uno podría decir, así como ya, varios, o subió por el chorro, ¿alguna duda? Donde en rigor no cabe, ¿ah? Porque son puras afirmaciones, ¿no? O sea, lo que cabe es no estar de acuerdo. Es decir, ¿sabe que yo no estoy de acuerdo con esta manera de plantear las cosas? Pero internamente, ¿sabe cómo son afirmaciones? Si esto, entonces lo otro. Pero esto es un anuncio. Es un anuncio. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Primero va a ocurrir meramente el ser, después va a ocurrir meramente la nada y después esas cosas van a mostrar su relación interna como debe ir. ¿Sí? Entonces eso es lo que ocurre. Este párrafo es un párrafo introductorio porque anuncia el movimiento. ¿No? ¿Ya? Entonces, el capítulo primero, la letra A, ser. ¿Sí? Ni siquiera el ser. No, ser. ¿Con qué idea tiene usted de ser? Entonces, de manera como declamatoria. Declamación. Ser. Puro ser. Sin ninguna determinación ulterior. Eso es. Ahora, veamos qué hay en eso. Puro ser. Meramente ser. Dentro de su inmediatez indeterminada, o sea, puro ser. No hay mediaciones. Mero ser. Plano, homogéneo. No hay determinaciones. Bueno, si es así, él es solamente igual a sí mismo. No le pasa nada más que ser igual a sí mismo. ¿Sí? ¿Sí? Ni siquiera es desigual frente a otro. No puede ser, pero no hay otro. ¿Entiendes? Uno dice, el ser. Sería bien raro una metafísica que diga, el ser y otra cosa. ¿Sí? O sea, por ejemplo, aquí está el ser y Juan. ¿Y Juan dónde? ¿Por qué se apareció al lado? Si el ser es todo. Ni siquiera. Entonces, dice, dentro de su inmediatez indeterminada es solamente es ¿qué otra cosa va a ser? Igual a sí mismo. ¿Ah? Sin ser tampoco desigual frente a otro. No tiene ninguna diversidad en su interior ni tampoco hacia afuera. Es homogéneo, es plano. ¿Sí? Y no tiene lado de afuera. Porque es nada ni menos que el ser. ¿Sí? Por una determinación o contenido cualquiera que fuera, puesto como diferente a él o por el cual fuere puesto como diferente de un otro, entonces dejaría de estar firmemente mantenido en su pureza. ¿No? Si tuviera una determinación interna, si tuviera una determinación frente a otro, no sería esa pureza de la que partimos, ¿no es cierto? Porque la primera frase dice puro ser. ¿Sí? Dejaría de ser, de estar firmemente mantenido en su pureza. él es, entonces, la indeterminidad y vacuidad pura. Ahí me dio contrabando la palabra vacuidad, vacío. ¿Es esta cuestión que no tiene ninguna determinación? ¿Sí? dentro de él ¿no? Nada hay que intuir. Oigo, como es homogéneo, como no hay mediaciones, como no hay diversidad interna, tampoco puedo intuir. Es un palo para algunos idealistas de la época. De que a partir del ser indeterminado venían e intuían. ¿Ya? Intuían toda clase de cosas. Estudían a Dios, estudían el principio del conocimiento, la absolutidad de la moral. Entonces, Hegel dice, no, porque usted está imaginando el ser como indeterminado puro, no puede intuir nada a partir de eso. ¿Sí? Por ejemplo, no puede haber intuición sensible. No, en que es el principio de la crítica de la razón pura. A partir del indeterminado viene la intuición sensible, que genera la diversidad empírica, etcétera. ¿Y de dónde sacó la diversidad empírica si usted acaba de decir que esta era la indeterminación pura? Perdón, la indeterminidad pura. O sea, internamente no tiene nada. ¿Sí? No, pues dentro de él, voy a decirlo coloquialmente, no hay nada que intuir. Esa doble negación, no hay nada, es como Chile, ¿sí? ¿No es cierto? Félix Duque es más castizo, ¿no? Nada hay que intuir. Siempre imagínense a Félix Duque como un cowboy en el oeste, ¿no es cierto? Vais todos presos, alfar las manos. ¿No? Bueno. Dentro de él, nada hay que intuir. Si pudiera hablarse aquí de intuir, ¿cómo va usted a operar sobre algo que declaró que era la indeterminidad pura? Ahí no opera el conocimiento, no opera la intuición, ¿sí? O bien, noten que no hay nada que intuir y además la intuición no opera, ¿sí? O sea, él es sólo este puro vacío intuir mismo. No se puede intuir en él. No, el ser es un intuir mismo, pero vacío, no es un intuir algo, es un intuir mismo. Uno podría decir desde luego, yo diría desde luego porque ya vengo de vuelta de Hegel, ¿no? Pero bueno, desde luego tampoco hay algo que pensar dentro de él. No se hacen cuenta, para poder pensar tiene que haber diferencias, tiene que haber inmediaciones, tiene que haber determinidades, ¿qué va a pensar lo que ha declarado es la pura homogeneidad indeterminada? ¿sí? Entonces, no hay algo que pensar dentro de él. O, bien, él es justamente sólo este vacío pensar. Yo lo voy a traducir de otra manera, no traducir, lo voy a decir de otra manera, él es sólo la operación del pensar, no es pensar algo, es la operación misma de pensar, no es intuir algo, es la operación misma de intuir, ¿sí? Y como no hay un algo pensado, no hay un algo intuido, es vacío, ¿sí? Podría hacer una diferencia o una motivación entre Heráclito ¿por qué razón? Claro, lo que pasa es que lo que sabemos de Heráclito es la afirmación del deber. ¿Perdón? ¿Heráclito? A ver, de nuevo. ¿Heráclito? ¿Quién es? ¿Qué es eso? Heráclito. Haydre. Ah, estaba pensando en Heráclito, no hay que ver, no es de Lández. Voy a relacionarlo con otra cosa, con Kant. ¿Sí? ¿Cómo es eso de que cuando uno dice puro ser no tiene algo pensado, sino que tiene al pensar vacío mismo? No tiene algo intuido, sino que tiene a la intuición vacía misma. ¿Sí? Yo creo que lo que Hegel está diciendo aquí es que este ser es una categoría. es una categoría, es una operación del pensamiento. ¿Sí? Y es la operación misma del pensar. No es lo pensado. Este ser, este que aparece aquí en esta página es una pura abstracción, es una abstracción del pensamiento. Es algo que el pensamiento ha separado. ¿Sí? Pero pero no es un pensamiento. ¿No? Es algo que ha sido separado de su realidad ontológica fundamental. ¿No? No porque haya sido pensado, sino porque es la operación misma del pensamiento. Entonces, voy a leer y después me voy a detener en esa idea la idea de categoría como operación del pensamiento. ¿Sí? Para volver ¿Qué clase de ser es este? ¿Sí? Lo que tengo que explicar es lo siguiente. Este ser es una categoría, no es el ser ontológico como tal, por decirlo así. Es la operación vacía, la operación del pensamiento vacía misma, dice Hegel. Tampoco hay algo que pensar dentro de él o bien él es este ser solo este vacío pensar. Este ser es el vacío pensar. Es la operación del pensar como tal sin que piense a algo. ¿Sí? En ese sentido este ser lo inmediato indeterminado es de hecho nada. ¿Se dan cuenta? no es un algo, no es un algo intuido, no es un algo pensado, no, es la operación de pensar. ¿Sí? Así, este, tal como no tiene el presupuesto, el punto de partida aquí, ser puro, ser sin ninguna determinación. Claro, si usted lo piensa así, eso no es de hecho nada. Y eso es la conclusión es como sorprendente para la tradición filosófica. Entonces, Hegel insiste, ni más ni menos que nada. No sé si se dan cuenta de esa frase refuerza a la anterior porque parece que la anterior es demasiado sorprendente. Entonces, Hegel tiene que insistir, es nada, es ni más ni menos que nada. ¿Sí? ¿El ser vacío está cerca de nada? No, el ser pensado de esta manera no es algo pensado. Es medio rara una frase súper rara porque el ser predicado de esta manera, sostenido de esta manera, no es algo pensado. No, es el pensar mismo sin que haya algo pensado. Es la operación del pensar mismo. Y eso en Kant se llamaba categoría. Entonces, tengo que explicar qué es lo que es una categoría. También podríamos decir cuando se predica el ser como meramente indeterminado lo que se está predicando es una categoría, no propiamente el ser. Entonces, bueno, ¿pero dónde aparece propiamente el ser? ¿No es cierto? Bueno, el ser va a aparecer cuando a partir del devenir se empiece a concretar el devenir, a concretar, a concretar, ¿no es cierto? Cuando la categoría se haga ser. ¿Y dónde va a ocurrir eso realmente? va a ocurrir en la doctrina de la esencia. En la doctrina de la esencia el ser va a ser considerado en su llegar a ser. Aquí es como el puro esqueleto de la operación del pensar. Ni más ni menos que la nada. Y ahí se termina la página, ¿no es cierto? Y uno dice, bueno, el párrafo siguiente explicará un poco más, uno da vuelta a la página y dice, nada, al tiro. Sin una, otra explicación. ¿Por qué no merece más explicación esto? Porque el libro entero es la explicación de él. ¿Se entiende? O sea, ponerle más explicación a esto sería precisamente escribir lo que queda del libro. entonces, hace una consideración simétrica. La nada no es después del ser, es al lado. Entonces, la letra B empieza el texto. El famoso problema del punto de partida. ¿Es el ser el punto de partida? No, el ser es un punto de partida, la nada es otro punto de partida. Entonces, hace la misma consideración. Nada. La pura nada. Supongamos que se puede pensar eso. Ella es simple igualdad consigo misma. Lo mismo que había dicho el ser. perfecta vaciedad. Noten que ahora en la nada uno acepta eso. Uno acepta el tiro que en la nada es vaciedad porque es la idea que uno tiene de nada. En cambio, en el ser tuvo que llegar a esa conclusión. En algún momento dice, es decir vaciedad porque uno supone al ser como lleno. ¿Se entiende? Lleno de ser. En cambio, la nada la supone como vacía, como vacía de ser. ¿Se entiende? O sea, como lo otro del ser, lo que no es ser. Pero aquí entonces uno acepta el vacío del tiro. Perfecta vaciedad, carencia de determinación y contenido. Y ahí uno no tiene problema. Carencia, efectivamente. Indiferencialidad dentro de ella misma. Sin actividad de la... El dad, súper importante. Sin actividad de la diferencia dentro de ella misma. Y uno hasta ahí dice, bueno, se trata de la nada. En la medida... Voy a poner una cosa que no está en el texto. Sin embargo, en la medida en que pueden mencionarse aquí intuir o pensar, algo así como intuir la nada, pensar la nada, entonces la nada vale como diferencia que algo o que nada sea intuido o pensado. Uno dice, a ver, pero cuando intuimos la nada, ¿qué intuimos? Entonces, lo que intuimos es algo diferente de un algo. Un no algo. Eso es lo que intuimos. Eso es lo que pensamos. Si la nada es intuible es intuible como un no algo. Si es pensada es pensada como un no algo. Nada, intuir o nada, pensar. Fíjense, el orden de la palabra no es... Voy a decirlo al revés para que se entienda el chileno. Intuir nada o intuir en la nada o a la nada o pensar tiene, pues, un significado. Un significado. Cuando uno está a la oficina y dice, ¿cómo? ¿No hay chocolate? Y alguien dice, ¿y cómo? ¿Usted se imagina que podría haberlos? Noten que la nada de chocolate supone que en algún lado hay chocolate. Entonces, cuando usted intuye nada, piensa nada, de suyo está intuyendo y pensando ser. Digámoslo así, porque respecto de qué es nada de ser. Nada es, nada hay dentro de nuestro intuir o pensar o más bien, de nuevo, ella es, la nada, el vacío intuir. el vacío pensar mismo. La nada es la operación de pensar la nada. Esta nada, esta nada, es la operación de pensar la nada, que es de suyo vacía. y noten que eso es lo mismo que pasaba con el serpo. Entonces, es el vacío intuir y pensar mismo o y el vacío intuir y pensar mismo es el puro serpo. Eso es lo que dijimos en el párrafo anterior. nada es con esto la misma determinación o más bien la misma carencia de determinación que establecimos en el primer párrafo. Y por ende, en general, nada es lo mismo que lo que el puro ser es. Es la conclusión simétrica a la otra. En el primer párrafo el ser es ni más ni menos que nada. En el segundo párrafo, bueno, cuando usted intuye o piensa la nada, de suyo está metiendo de contrabando la operación vacía del pensar, la operación vacía del intuir que es el ser. Es decir, lo que habíamos dicho que era la nada, lo que habíamos dicho que era el ser, ¿no es cierto? Es la misma cosa. ¿Qué es este ser? Esta nada es el vacío intuir mismo, el vacío pensar mismo. ¿Sí? A ver, pero cuando dice el pensar mismo, yo pienso la mesa, ¿cuál es el contenido de mi pensamiento? La mesa. Pero, ¿cuál es el pensamiento mismo? O sea, hay una dificultad para imaginarse el pensamiento como tal, eso no se imagina la mesa, uno siempre se imagina lo pensado, no se imagina el pensar mismo. ¿Sí? Entonces, desde Kant, el pensar mismo es una actividad, ¿no? Es una actividad que tiene una estructura, es un conjunto de funciones de la razón, ¿no? No es una pura combinatoria sintáctica como eran los filósofos clásicos, ¿sí? para explicar eso voy a retroceder, lo que tengo que explicar es qué significa que el ser es el vacío pensar mismo, porque mi opinión es que esa es la frase clave en este párrafo, el ser es el vacío pensar mismo, y después dice, bueno, la nada también es el vacío pensar mismo, por lo tanto, la nada y el ser, ¿no es cierto? son la misma entidad, ¿no? Después en el devenir lo que Hegel explica es que son la misma entidad, pero en su diferencia, es la misma entidad, pero diferenciada, un aspecto de esa entidad es el ser, otro aspecto es la nada, ¿sí? Pero en el devenir vamos a entrar recién en la ontología como tal, ¿sí? En los dos primeros párrafos, en cambio, la frase misteriosa es qué significa el ser es el vacío pensar mismo, no es un vacío que el pensar piensa, ¿no? No, es el pensar mismo vacío, vacío porque hemos partido de la idea de que es una pura indeterminidad, de que es una pura inmediatez, ¿no es cierto? Por eso es vacío. Pero este vacío no significa impensable, porque es impensable. No, no es impensable, pero no es impensable con una condición. Una mesa no es impensable, yo puedo pensar una mesa, ¿sí? El problema se enreda cuando uno dice, bueno, pero usted puede pensar el pensamiento. ¿Dónde decan? Sí. Desde Kant uno puede pensar lo que el pensamiento hace cuando piensa. ¿sí? Y eso, lo que el pensamiento hace cuando piensa, como voy a explicar ahora, es la categoría. ¿Sí? El resumen, antes de hacer esa explicación de estos dos párrafos para mi gusto, es que si uno considera al ser y a la nada como pura indeterminidad e inmediatez, ¿sí? Los está considerando como categorías, no como el ser mismo o la nada misma, sino que los está considerando como operaciones del pensamiento. ¿Cuándo llegamos, cuándo caemos al suelo real y afectivo, ¿no es cierto?, del ser en el devenir? En el devenir. Porque en el devenir lo que aparece es que el hecho de que el ser y la nada sean categorías, ¿no es cierto?, nos obliga a pensar que la nada es algo del ser mismo. ¿sí? Nada es algo interno, el ser. ¿Pero esa operación del pensamiento, ¿quién sería? Claro, pero tenemos que llegar al, no solo al tercer libro, esto es sujeto, ¿sí? Sino que tenemos que llegar a la filosofía del espíritu, porque efectivamente, ¿quién es el que piensa esta operación del pensamiento? ¿sí? Yo creo que la respuesta se puede dar al tiro, pero es final. O sea, se puede dar al tiro, pero requiere todo un desarrollo. El que piensa esto es la humanidad como conjunto, es la historia humana. La historia humana es el sujeto de esta categoría. Esta categoría le ocurre a la operación del pensamiento que reside en la historia humana. desde luego no reside en los alemanes, esos son los nazis, ni reside en Hegel, que es un idiote, ¿no es cierto? No, el sujeto es bien enredado, imaginar a toda la historia como un sujeto, que es una cuestión bien, hace falta justificar eso, porque considerar a toda la historia y no a los europeos, por ejemplo, o a los filósofos, sino que considerar a toda la historia humana como el sujeto. Por otro lado, noten que es medio extraño para el sentido común considerar que la historia humana, que no solo es un conjunto de gente que es, sino que ha sido, que será, piensa. Uno ya tiene dificultades, ¿no es cierto?, para creer que un grupo de gente piensa, en particular, ¿no es cierto?, los 120 diputados, piensan, ni piensan en conjunto, ni piensan de uno por uno, digamos, ¿no? Pero un pueblo piensa la chilenidad es un pensamiento, es un pensamiento de quién, de Benjamín Vicuña Maquena, de Bernardo Gínez, de Diego Portales, de Gabriela Mistral, digamos, ellos pensaron la chilenidad o la chilenidad misma piensa. Una cuestión difícil. Herder fue uno de los primeros que sostuvo que la chilenidad misma piensa. Que la chilenidad es un sujeto. El pueblo es un sujeto. Y a esa actividad de pensar lo llamó espíritu del pueblo. Así como se decía que los individuos tenían espíritu, el pueblo tiene espíritu. Pero, insisto, para el sentido común es muy raro atribuirle capacidades intelectivas a una colección de gente. ¿Por qué? Porque los consideramos como una colección, no los consideramos como un campo, no los consideramos como una entidad única, sino que los consideramos siempre como un agregado de individuos. Y ese agregado de individuos puede tener pensamientos en común, pero en tanto agregación no piensa. Eso es lo que uno cree, ¿no es cierto? Bueno, acá estamos en otra. La filosofía clásica de la modernidad entendió la operación del pensamiento como una operación meramente sintáctica. entendió que los contenidos del pensamiento no provienen del pensamiento, sino que provienen de fuera. Uno piensa los árboles, la montaña, los cuadernos y la mesa. Y cuando el pensamiento piensa, no le agrega nada a eso que está pensando. Locke, ejemplarmente, expresa esa idea diciendo, ¿no es cierto?, que la rescojitans es una tabula rasa y todo lo que está escrito ahí viene de fuera. ¿Qué es lo que la operación, según la filosofía clásica de la modernidad, ¿qué es lo que la operación del pensamiento hace? Lo que hace es juntar, separar, ordenar. Es decir, hace operaciones sobre la forma de un contenido, no sobre el contenido mismo. Entonces, el contenido es, qué sé yo, el rojo aromático suave y dulce y eso uno lo puede juntar como manzana. pero sobre los contenidos el pensamiento no hace nada. Es decir, la modernidad clásica pensó la operación del pensamiento así como nosotros pensamos los computadores. Los computadores juntan, separan, jerarquizan, no, discriminan, pero no saben sobre qué hacen eso. Son una operación mecánica sobre la forma de algo y esa forma de algo puede ser norte y sur magnético, puede ser una diferencia de voltaje, puede ser un puntito que brilla y un puntito que no brilla, etc. El soporte físico da lo mismo. ¿Por qué? Porque el computador está operando solo sobre la forma. Entonces, le da lo mismo que el disco duro sea magnético, que sea óptico. Ahora, uno dice eso diciendo que el computador opera sobre los ceros y los unos. solo procesa cero y uno. Pero si ustedes piensan qué son los cero y uno, son convenciones. Podría ser blanco y negro, podría ser arriba y abajo, ¿se entiende? La filosofía clásica de la modernidad le atribuyó al pensamiento un carácter puramente sintáctico. Por eso, entre otras cosas, imaginaron la posibilidad de un lenguaje universal. Encontrar las reglas de esa sintáctica y hacer un lenguaje común para todos los seres humanos. Eso es típico de la ilustración. Kant fue el primero que le atribuyó a la operación del pensar una estructura. Y consideró que esa estructura opera sobre el contenido. de tal manera que lo que uno sabe finalmente es sólo lo que la estructura de la facultad de conocer hizo sobre ese contenido. Es decir, sobre el contenido mismo uno no sabe nada. ¿Sí? El contenido mismo es un puro ser indeterminado. ¿Sí? Ese puro ser indeterminado de una manera que Kant no explica se hace presente en la facultad de conocer. Al hacerse presente es captado. Ojo, pero se capta lo indeterminado. ¿Sí? Y entonces cuando uno mira la operación de captar para afuera es un puro indeterminado. Y cuando uno la mira para adentro ese indeterminado se ha determinado. Ha resultado determinado. Aparecieron diferencias donde no había. Y entonces la operación de captar es una operación de constituir las diferencias. ¿Se entiende? Afuera está el en sí indeterminado. Aquí está lo que Hegel llama la sensibilidad. ¿No es cierto? Y esa función de la razón que es la sensibilidad genera determinaciones. Y en primer lugar genera el espacio y el tiempo. Después genera las cualidades lo que Kant llama la variedad empírica. Ahora la variedad empírica. Azul fragante suave salado pura variación. Todavía esa variedad empírica no es sabida. Kant dice esa variedad empírica es intuida. Eso es la intuición sensible. Por eso aquí estamos hablando del intuir y del pensar. ¿Qué hace falta para que la facultad de conocer pueda pensar? Hace falta una nueva ronda de determinaciones. Noten que en la primera ronda la intuición sensible espacio tiempo variedad empírica. En la segunda ronda esa variedad empírica se organiza como objetos. ¿Sí? Y ahora sí que se puede pensar. Cuando uno piensa piensa objetos. ¿Sí? Es decir pensar es una actividad de determinar lo indeterminado. Entonces Kant esto no es Hegel esto no es Hegel Kant ¿Qué hay? Hay un puro indeterminado y noten para decirlo en términos hegelianos hay una inmediatez que es pura indeterminidad ese es el ser en sí. ¿Y cómo es que uno puede pensar eso? Bueno porque la razón determina esa indeterminidad primero a través de la intuición sensible después a través del entendimiento. ¿Sí? Como producto de la intuición sensible aparece la variedad empírica. Como producto del entendimiento aparecen los objetos. Y ahora sí que se puede pensar o más bien pensar es eso. Pensar es la operación de convertir la variedad empírica en objetos. ¿Sí? Entonces cuando yo pienso una manzana la operación del pensar lo que ha hecho es armar la manzana. ¿Sí? ¿Se entiende? Puede haber largas consecuencias de eso pero ¿y qué pasa si uno trata de pensar el origen? el en sí mismo ¿sí? Bueno en esos términos castellanos uno tendría que pensar que ese origen ¿no es cierto? es pura indeterminidad. No hay en ese origen algo. No hay manzana no hay árboles ni siquiera hay cualidades lo azul lo suave ¿no es cierto? lo salado. ¿sí? Sin embargo hay hay tiene que haber tiene que haber ser ¿sí? Yo siempre cuento que como Kant era un viejo de mierda cuando Fichte dijo bueno si lo indeterminado no se puede pensar entonces no hay indeterminado eliminemos el indeterminado entonces Kant que era un viejo mañoso lo hizo expulsar de la universidad le mandó una carta al rector este gallo es subversivo bueno ¿por qué es subversivo? porque es ateo porque si usted dice que no hay indeterminado está diciendo que no hay Dios que no hay inmortalidad del alma porque Dios no es una realidad determinada pero es ¿se entiende? entonces lo indeterminado era necesario para Kant porque ahí no hay algo pero Dios no es algo ¿se entiende? ahí no hay árbol no hay azul no hay salado no hay montaña ¿no? pero hay alma ¿no? de que el alma es un principio suprasensible por lo tanto o sea el alma no es algo que pueda ser captado por la intuición sensible ¿sí? entonces ¿qué es lo que está diciendo Kant? Kant está diciendo que lo en sí indeterminado es ¿sí? pero ¿qué clase de ser es ese? es un ser que no tiene cualidades que no tiene determinaciones que no tiene cosas o sea es como voy a decirlo a ver si lo reconocen es como un vacío o sea es lo mismo que sea nada es lo que está diciendo ¿se entiende? literalmente si usted es kantiano tendría que reconocer que en lo en sí indeterminado hay nada pero eso es una antinomia ¿cómo va? ¿cómo hay? hay a ver se dice del ser pero si usted dice hay nada está diciendo una cuestión medio extraña está diciendo que ahí donde hay ser no hay determinaciones ¿y cómo puede ser eso? ahí habiendo ser no hay determinaciones ¿qué clase de ser es eso? entonces lo que yo creo es que Hegel está diciendo aquí mire ese ser la pura indeterminidad inmediata la pura indeterminidad que es inmediatez ¿sí? no es algo pensado es la operación del pensar misma sola vacía y esa operación del pensar después se llena de contenido ¿sí? esa operación del pensar misma es ser y nada no hay algo no hay cualidad al mismo tiempo no sé si se entiende el punto es como que Hegel lo ha dicho ya hagámosle caso a Kant pero en serio en serio supongamos que hay ser indeterminado pura indeterminidad pura inmediatez si suponemos eso tenemos que coincidir en que esa cuestión es lo mismo que la nada pero si es esa cuestión lo mismo que la nada lo mismo que el ser ¿qué ente el que estamos considerando ahí? no el ser no el el ser pensado sino el puro pensar mismo dice Hegel lo dice ¿no? lo dice ¿no? porque de repente dice ¿dónde dice eso? aquí dice ¿no? a ver él es la indeterminidad y vacuidad pura dentro de él nada hay que intuir porque lo intuido está después de la de la actividad de la sensibilidad ¿no es cierto? entonces en lo en sí no hay algo que pueda ser intuido él es ¿no es cierto? solo este puro bueno voy a asaltar tampoco hay algo que pensar dentro de él no pues en lo en sí indeterminado no hay objetos no los objetos están después de la intuición sensible después del entendimiento se constituye el objeto ah o sea que ahí en lo indeterminado no hay nada digamoslo de otra manera hay nada es paradójico ¿no? ¿cómo puede haber nada? ¿sí? o bien esto es típico de Hegel o bien bueno los gallos piensan tal y tal cosa que raro eso o no será más bien que y va y tira otra cosa ¿sí? y noten que es como un par de comas no más tampoco hay algo que pensar dentro de él ¿sí? ahí está y canta o bien voy a decirlo más coloquial o a lo mejor o quizás de lo que se trata es que él es justamente solo este vacío pensar no es algo que esté en el pensamiento es el vacío pensar mismo ¿sí? lo voy a leer ahora en la nada ¿sí? 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 en la medida en que pueden mencionarse aquí intuir o pensar vale entonces como diferencia que algo o que nada sea intuido o pensado nada intuir o nada pensar tiene pues una significación nada es nada hay dentro de nuestro intuir o pensar o bien ella la nada es el vacío intuir y pensar mismos ¿sí? esa es la clave ¿sí? ¿qué es el pensar mismo? bueno en los filósofos clásicos hay una pura combinatoria sintáctica pero ya en Kant es una cosa más interesante ¿sí? el puro pensar mismo es un conjunto de funciones de la razón que permiten articular el objeto y pensarlo ¿sí? es decir esto las categorías las funciones de la razón la operación del pensamiento tienen un carácter constituyente ¿sí? un carácter constituyente constituyen al objeto ¿sí? pero en Kant constituyen al objeto epistemológicamente Kant lo que está diciendo es que la actividad estas las categorías constituyen ¿no? lo que se puede pensar no lo que es la afirmación kantiana no es ontológica es epistemológica usted no podría pensar un árbol si no fuera porque la operación del pensar constituye un árbol entonces uno dice bueno pero ¿hay árboles o no? no sé no sé porque esa pregunta ontológica queda indeterminada ¿se entiende? lo que yo le puedo asegurar es que para mí individuo hay un árbol ¿por qué? porque lo pienso ¿sí? pero en otro nivel si yo puedo pensar un árbol es porque la operación del pensar articula árboles ¿sí? entonces Kant como que se hace leso con el significado ontológico de el carácter constituyente de las categorías ¿se entiende? es el leso Hegel no lo que Hegel va a decir es ya la operación del pensar constituye ¿sí? pero no constituye epistemológicamente a los objetos los constituye ontológicamente y entonces si uno le pregunta a Hegel ¿pero hay árboles o no? sí hay árboles eso que usted está viendo ahí es un árbol y eso fue constituido en la operación del pensar y ahí es donde viene la pregunta que hacía Carlos pero la operación del pensar ¿de quién? no la mía no la de Hegel no la de los alemanes no la de Europa no la de la modernidad no la operación del pensar que reside en una comunidad universal que es la historia humana al interior de la historia humana los árboles son reales ¿sí? no son meras articulaciones epistemológicas producto de las categorías en el pensamiento no son reales tienen realidad ontológica ¿sí? mi opinión es que eso significa que fuera de la historia humana no hay nada o incluso que la pura expresión fuera de la historia humana carece de sentido como decía fuera de la totalidad algo bueno aquí usa la palabra totalidad si usted dice que hay algo ¿se entiende? de nuevo mi opinión es que este primero apartado ser nada lo que dicen es que pensados así ser como pura inmediatez nada como pura inmediatez ser y nada no son sino categorías no son sino una operación del pensar sin embargo esta operación del pensar va a tener un un efecto va a tener un efecto esta operación del pensar va a constituir algo ¿sí? uno son una operación del pensar pero dos son son una dentro de la otra dentro de la operación del pensar la diferencia entre ser y nada es una diferencia interna ¿sí? y eso pensado ahora en su efecto ontológico es que el punto de partida del ser es el devenir no el ser no la nada ¿sí? el ser pensado solo como ser es solo una categoría la operación del pensar mismo la nada pensada como nada es solo una categoría en el punto de partida real el que tiene significación ontológica es la identidad de estas dos cosas identidad diferenciada y esa identidad en su concreción ontológica o sea como ser efectivo es el devenir y por eso que el devenir es el que va a resultar ser un ser ahí y ese ser ahí por sí mismo va a resultar un ser para sí ¿sí? el devenir entonces si uno vuelve al punto de partida ¿no es cierto? ese mito filosófico el punto de partida esto no es el punto de partida en tanto lo consideremos esto no es el punto de partida no lo significativo de esto es que estamos diciendo que son son idénticos ¿cierto? equivalen ¿sí? el punto de partida entonces va a ser cuando empecemos a pensar a la nada en el ser no frente al ser ni alrededor del ser ¿sí? y eso la consideración de la nada en el ser es el devenir y esa categoría ya tiene más peso ya no es el vacío pensar mismo sino que es el pensar pero con un peso con un arraigo ¿no? en lo que después va a resultar el ser ahí ¿sí? ¿le parece? avancemos en el devenir entonces a esta altura vamos a decir si tenemos esto claro entonces avancemos como yo hubiera entendido algo el devenir la unidad de ser y nada ¿dónde empieza la lógica? mire la lógica empieza en la página 44 ¿no? en el tercer capítulo en el tercer apartado del primer capítulo ¿por qué no voy a decir como la gente uno que empieza en la página uno y que empieza en el primer capítulo ¿se entiende? no que es en el tercer ahí empieza si a alguien le quedó una duda de que el ser y nada es lo mismo leamos el puro ser y la pura nada es lo mismo digo por si alguien entonces me dice oiga pero somos que el ser y nada es lo mismo ¿dónde? ahí dice y hay una cuestión de autoridad ¿de dónde esa cosa de interpretación? no, ahí dice es lo mismo lo que es la verdad no es ni el ser ni la nada sino el hecho de que el ser no es que pase sino que ha pasado ya a nada esa construcción de verbal para el pasado no de que hay una parte donde Hegel dice ser es locido ser es locido lo que tiene que ver con el devenir puro lo hemos comentado en el curso de la fenomenología esta cuestión de que cuando uno trata de agarrar el ser ya fue claro porque como el ser es fluidez permanente entonces agarra el ser ya fue no de que ese agarrar es el pensar cuando uno piensa el árbol ya fue y después uno dice no pero lo va a pensar ahora esa es la dialéctica del ser del aquí y el ahora en el primer capítulo de la fenomenología cuando uno dice no pero agarra el árbol ahora no pero ahora 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 entonces Hegel usa esta construcción ha pasado ya para decir voy a traducirlo al chileno es de hecho así es de hecho la forma verbal la usa porque cuando uno dice es de hecho da la impresión de que es de hecho ahora en cambio cuando usa la forma verbal ha pasado lo que quiere decir es que ahora ya ha pasado ahora ya ha pasado ahora es una manera de ponerlo en movimiento entonces lo que es la verdad no es ni el ser ni la nada sino el hecho de que el ser no es que pase a la nada ser pasa a la nada sino que ha pasado ha pasado ha pasado ha pasado habría que decirlo así en movimiento sino que es Huber Haut es ha sobrepasado la palabra en alemán ha sobrepasado es como como una ola con un con un muelle con un molo donde la ola pasa por encima se queda ahí y pasa por encima se refiere al hay gente que traduce es el acto de pasar con guiones entonces no es que pase sino que es el acto de pasar a la nada y le pone acto de pasar con puro guión para dar la idea de que es acto de pasar acto de pasar acto de pasar permanente entonces lo que es la verdad es el hecho de que el ser no es que pase ahora sino que ha pasado ha pasado a nada y la nada a ser ser a nada nada a ser a los dos lados pero justamente en la misma medida la verdad no es su indiferenciabilidad o sea la verdad no es que son lo mismo pero eso no significa que sean exactamente lo mismo hay una diferencia sino que sino la verdad es el que ellos son absolutamente diferentes ese absolutamente es una categoría que aparece en el libro segundo que la vamos a leer porque es el tema de este semestre la idea de diferencia absoluta si uno lo redacta de otra manera la verdad es que ellos son una diferencia absoluta la relación entre ser y nada es una diferencia absoluta entonces vamos a tener que llegar a esa parte para explicar no sé esto para leer ahí que es una diferencia absoluta como adelanto lo dijimos la vez pasada la diferencia absoluta es la identidad de la identidad con la no identidad no es la diferencia absoluta lo dice literalmente entonces hay diferencia hay una diferenciabilidad eso es el dato el móvil porque hay una diferencia y ya está no es lo mismo que decir hay diferencia hay diferencia hay un acto de diferenciar permanente entre ser y nada en eso consiste su ser lo mismo por un lado son lo mismo y son una actividad de diferenciarse por eso es la fórmula son una identidad pero a su vez son una no identidad y la unidad de esas cosas es la papa para decirlo más técnicamente el tubérculo no es la papa así como una expresión vulgar sino que la verdad es el que ellos sean absolutamente diferentes pero justamente con igual inmediatez desaparece cada uno dentro de su contrario con inmediatez así como de manera inmediata ser es nada nada es ser ser es nada nada es ser eso después lo describe con bastante especificidad y a mi gusto claridad como diferencia absoluta eso es la diferencia absoluta se disuelve el ser se disuelve en nada en la nada se disuelve en el ser uno y otro se disuelve se disuelve es una como el té en el agua eso como el azúcar como el azúcar en el agua claro entonces es como que el dulzor que es el dulzor del azúcar respecto del agua el hecho de que ahí microscópicamente pasa agua azúcar agua azúcar agua y eso es y eso es el deber ahora se disuelve no se resuelve que después lo vamos a encontrar ese claro claro que sería de la de la felicidad digamos respecto de la desgracia sin la desgracia no sé si un problema es que lo aquejan a uno pero el placer es una diferencia el placer es una diferencia en el libro de la risa y del olvido Vilancundera cuenta que a la niña que es la protagonista está en un hotel perdida por ahí y está viendo un programa de televisión y en el programa de televisión hay un gallo diciendo yo soy experto en orgasmo he hecho el amor durante 50 años y he tenido 5 orgasmos semanales considerando que mis orgasmos duran entre 10 y 15 segundos no he vivido más o menos una hora de orgasmo entonces la niña se cae en la risa porque se imagina un orgasmo de una hora se imagina la hora continua no puede ser eso no hay un orgasmo de una hora o la sabiduría hegeliana del orgasmo es que no es indiferenciado tiene que haber diferencia y los romanos sabían eso entonces cuando se llenaban de comida entonces vomitaban cuando estaban en el colmo de felices se llenaban con ortiga y les quedaban picando entonces venía un esclavo y le sobaba y esa diferencia era el placer ¿entiendes? es por supuesto hegel no daría esos ejemplos porque hegel es una persona seria su verdad su verdad el chingel dice su verdad eso ya es súper importante la verdad de algo la del ser y de la nada ¿no es cierto? su verdad es pues este movimiento inmediato del desaparecer del uno en el otro también se podría decir del superarse el uno en el otro pero ahí Duque traduce desaparecer por la palabra ¿se llama? augenal desaparecer ¿por qué? porque es la idea depende en las opciones de traducción él explica que según el contexto traduce desaparecer o superar su verdad la del ser y de la nada es pues este movimiento del inmediato desaparecer del uno en el otro coma el devenir hace mucho tiempo que explicamos esa mala costumbre de Hegel de poner el término definido al final de la frase pues si esta frase redactada como la gente debería decir no su verdad es el devenir es decir este inmediato desaparecer del uno en el otro pero fíjense cómo está redactado su verdad es pues este movimiento del inmediato desaparecer del uno en el otro coma el devenir entonces claro la notación polaca entonces dice ah y que el devenir acaba de definir el devenir el devenir es el inmediato desaparecer del ser en la nada y de la nada en el ser un movimiento en donde ambos son diferentes pero mediante una diferencia disuelta con igual inmediatez esa es la diferencia absoluta en la fenomenología vimos muchas veces que Hegel usaba la expresión esto es una diferencia que no es una diferencia ¿se acuerdan? una diferencia que no es tal una diferencia que no es una diferencia lo que quiere decir con eso es el movimiento de diferenciar coincidir diferenciar coincidir ese movimiento se llama diferencia absoluta y por eso lo vamos a ver después la diferencia es distinta de la diversidad la diversidad es esto y lo otro en cambio la diferencia es una actividad no es un hecho la diversidad es un hecho hay un lápiz hay un cuaderno la diferencia en cambio es una actividad por eso también hay gente que traduce con iones el acto de diferenciar para traducir la diferenciada diferencidad ahí está la va ya lo dijimos todo este es el punto de partida el devenir observación uno observación dos me salteo una porque aquí leo observación tres observación cuatro había cuatro observaciones en la página doscientos treinta y ocho número dos si uno se salta las cuartas observaciones después de eso viene el número dos en el cuerpo del texto entonces observación cuatro y después los momentos del texto porque ha dicho esto ¿no es cierto? son diferentes y coinciden entonces ¿cuál es la verdad? la de verdad es el acto permanente de diferenciarse y coincidir esa es la verdad ¿estas observaciones son de Hegel? son de Hegel aquí solo Hegel en la edición de mil ochocientos treinta y cuatro y después Lasson eliminó la mayoría habían además notas de los alumnos pero ya Lasson empezó a sacar esas notas y en la edición académica que es la que traduce no queda nada de los alumnos solo el texto de Hegel Hegel siempre hace son las notas a men con observaciones también ¿no? y cumplen un papel ¿no? después voy a volver sobre las observaciones porque no 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 es trivial ¿no? pero lo principal que vamos a hacer es leer el cuerpo del texto entonces los momentos del devenir el devenir es la unidad de ser y nada noten que no dice el ser y la nada sino que dice unidad de ser y nada ¿por qué? porque este ser y este nada iniciales son esas categorías que son el mero intuir vacío ¿cierto? bueno el devenir no es la unidad perdón el devenir es la unidad de ser y nada no la unidad que se abstrae de ser y nada sino que como unidad de ser y nada él es la unidad determinada o la unidad en la cual tanto ser como nada es entonces ojo porque la unidad esto es como la unidad de los partidos de izquierda digamos la unidad de los partidos de izquierda es una unidad que se abstrae porque se juntan y siempre son distintos ¿se entiende? entonces él dice no la unidad que abstrae de ser y nada y ahora no es el arrejuntamiento es una expresión no es el arrejuntamiento no es ser al lado de nada sino que como unidad de ser y nada él es la unidad él es esta unidad determinada ser determinada nada nada determinada ser o la unidad en la cual tanto ser como nada es porque noten que cuando uno junta el ser y la nada se produce una metáfora una imagen espacial en que hay ser que ese sí que es y nada que es meramente una carencia de ser ¿se entiende? que la indeterminidad absoluta es por decirlo así algo como el no ser o como la nada la indeterminidad absoluta es tanto el ser como la nada claro claro entonces lo importante lo importante de acá de lo que podemos entender que tanto más bien el ser y la nada en relación no es precisamente el ser y la nada sino que es más bien el intento de poner el ser y el no ser junto poner la nada como algo del ser eso es porque fíjense que no cuesta entender que el ser es ya lo que cuesta entender es que el no ser claro no el no ser eso es la dificultad ah y los griegos explicitaron esa dificultad claramente como puede ser ¿no es cierto? que el no ser sea y eso es lo que está diciendo Hegel aquí es lo que usted tiene que imaginar no es el ser y ese signo se lo imagina uno ¿no? con la nada que es una especie de vacío alrededor la nada como espacio la nada como alrededor no lo que usted tiene que imaginar es el ser perfectamente lleno y ahí adentro la nada como vacío voy a decirlo así a esta altura yo creo que se puede entender ¿qué le hace la nada al ser? lo que le hace es hacerlo devenir ¿sí? la nada es en el ser el principio dinámico por decirlo así ¿sí? el principio que después desarrollado que es mucho mejor pensado es la negatividad al negatividad que al negatividad por decirlo así el ser al diluirse el no ser en el ser por decirlo así el ser deviene claro deviene y al devenir el principio del movimiento de la calidad absoluta ¿puedo decirse? sí es precisamente el espaciamiento que tiene el vacío en el espacio claro este devenir no es redistribución de lo mismo en el espacio no este devenir es cualitativo porque no es movimiento si no sería movimiento claro si no sería movimiento el vacío sería movimiento sería movimiento es cualitativo ¿qué significa que este devenir es cualitativo? significa que por eso este capítulo se llama la cualidad porque ¿qué le hace la nada al ser? lo determina lo determina o sea el ser que estaba homogéneo ¿no es cierto? y era equivalente a un vacío empieza a tener figuras y entonces esas figuras ese diferenciarse esa especie de capacidad de diferenciarse es la que aporta a la nada ¿sí? ahora lo que pasa es que aquí estamos hablando de la nada estamos en la primera página ¿ah? la manera correcta de decir eso no es que el diferenciarse en el ser es la nada no es la negatividad ¿sí? pero eso hay que llegar a eso ¿sí? por ahora lo que Gell está anunciando desde el principio es que la dinamicidad del ser proviene por decirlo así de su de su relación interna con la nada ¿sí? ¿qué dio el contexto de la negatividad? lo que pasa es que en esta consideración estamos haciendo estamos pensando al ser como ente a la nada como ente y en cambio Hegel va a avanzar a una consideración en que el ser es una actividad de ser y la nada es una actividad de nadificar ¿sí? esa actividad de nadificar en el ser se llama negatividad la negatividad es la actividad de la nada ya estaba la mirada separada de lo ente porque claro lo que es la nada que se puede decir nada de ente o nada de una cosa o nada de un objeto y el ser que se puede decir como el presente de una cosa como el presente de la cosa eso es el aire claro en cambio en el devenir ya no hay objeto ya no hay el ser no es pensado como ente la nada no es pensada como no ente sino que el devenir cumple esa función como actividad como proceso es que nosotros tenemos problemas juntos el tema el tema del entonces la razón especulativa por decirlo así no sería una razón que es como la de Kant que pretende articular un sistema de conceptos y plantearlo como un conocimiento científico válido que se puede sino más bien es una actividad del pensar del poder pensar la nada en el ser digamos la diferencia respecto de Kant es que este pensar puro mismo intuir puro mismo tienen un significado ontológico entonces leámoslo rápido lo que hemos leído el devenir es la unidad de ser y nada no la unidad que abstrae ser y nada sino como unidad de ser y nada él sino que como unidad de ser y nada él el devenir es esta unidad determinada o la unidad en la cual tanto ser como nada es ¿si? pero en cuanto que ser y nada es cada uno en la unidad con su otro al mismo tiempo no es ¿entiendes? o sea el ser es claro pero se disuelve la nada no es pero se se ontologiza ¿se entiende? ya por tanto ellos ser nada en esta unidad son en esta unidad pero como evanescentes ¿si? solamente son como asumidos de nuevo asumidos contenidos en el acto de sobrepasarse uno al otro ¿si? ellos son en cuanto no entes ¿si? ¿a alguien le queda alguna duda? ahora ese era el problema inicial el problema es que habíamos considerado ser como entes nada como no entes entonces ahora Hegel dice no ellos son en cuanto no entes o sea transexplicativa son momentos es una especie de metáfora espacial perdón temporal momentos ¿si? ser nada a la representación ese no es el auténtico no es la papa misma ¿no es cierto? a la representación se ofrecen por lo pronto como términos tales que cada uno separado de por sí es de suyo subsistente respecto al otro a la representación aparecen como subsistentes uno frente al otro ¿si? y ¿quién es el que representa la cosa de esa manera? combo que se perdía lo recibía canta ¿si? el entendimiento cuando dice a la representación también se puede decir para el entendimiento ¿si? y ellos son serinadas solamente para la representación en esta separación ¿si? pero dado que ambos son lo mismo ser nada decaen de la subsistencia de suyo decaen de la subsistencia de suyo ¿no? para convertirse en momentos aspectos en cuanto que vienen a ser por lo pronto considerados aún en general diferentes pero al mismo tiempo como asumidos considerados aún en general como diferentes pero al mismo tiempo como asumidos ¿si? a ver me importa mucho no detenemos se entiende ¿no? mi opinión es que el texto es claro es claro no es muy misterioso sin embargo es claro si uno se sabe de memoria el cuento este cantiano de que las categorías son operaciones en la facultad de conocer etcétera ¿no? es claro siempre que uno tenga esa base ¿no? pero no es no es místico no hay aquí fusión literaria grandes metáforas como que no se le corre el lápiz para el floreo digamos nada es súper preciso dice lo que tiene que decir ¿si? ahora sí puede dar la impresión de que es reiterativo pero no yo no estoy seguro si entiendo bien a Hegel pero estoy seguro de que era más inteligente que yo ¿si? cada vez que reitera uno debería preguntarse ¿y qué hay de nuevo en esta manera de decirlo? ¿qué le agregó? y ahí pero sagrado es un maestro de los matices y agrega otra cosita y otra cosita y una de las dificultades de la lógica es ese exceso de matices por decirlo así ¿no? porque fíjense en el párrafo siguiente en cuanto que ser y nada se dan en un solo elemento se supone ¿no? la palabra elemento está asumida por eso la pusieron ahí en en checorchete ¿no? y después va a aparecer esta metáfora del elemento como siempre hemos dicho ¿no es cierto? el agua en el cual se disuelve la sal en cuanto que ser y nada se dan en un solo elemento están diferenciados entonces en él en el elemento en ese elemento que es el de venir ¿no? pero lo están diferenciados de tal modo que cada uno es al mismo tiempo dentro de su diferencialidad unidad con el otro fíjense la palabra diferencialidad ¿sí? cada uno es al mismo tiempo dentro de su actividad de diferenciarse respecto del otro unidad con el otro ¿sí? eso es dentro de su propia diferencialidad noten que se puede decir se repelen esa es su diferencialidad pero y se marca como esto se marca como el otro y después son unidad y así sucede el devenir contiene por tanto dos unidades tales cada una es unidad del ser y de la nada entonces ahí pasó una cuestión que porque resulta que yo le decía tenemos al devenir donde busquemos para que se entiende que es el devenir y entonces el devenir está el ser ¿no es cierto? está en la nada y sobrepasándose uno al otro sucesivamente entonces Hegel dice por lo tanto aquí hay una diferencialidad un acto de diferenciarse en esta unidad ¿no? pero ese acto de diferenciarse significa que tenemos dos términos ¿sí? cada uno de esos términos es ser y nada y eso es lo que ocurre eso es lo que dice ahí literalmente y entonces la idea así como general para empezar de que había ser y nada cuando uno se mete al ser se pregunta de nuevo ahora en chiquitito ¿qué es el ser? es lo mismo como ser y nada y eso no se mete a la nada ¿qué es la nada? ser y nada noten que eso no tiene el límite porque si uno dice a ver ya pero fijemos en este bueno cada uno de esos términos es ser nada ser nada ser nada tengo que dibujar cuatro ser nada entonces uno dice a ver pero ¿qué lado es este? el del ser ¿y qué lado es este? el del nada ya pero en otro colombio aquí en el ser ¿qué lado es este? no, mire este es el del ser ser ¿y ese? el del nada dentro del ser y este es el del ser dentro de la nada pero este es la nada nada ¿entendés? y uno podría seguir eternamente ¿ok? es decir como un fractal como un fractal entonces eso es súper importante porque entre el ser y la nada no hay una dualidad sino que hay una multiplicidad o sea no hay dialéctica por lo tanto no hay el cuento ese de la tesis no hay por ejemplo no se habla de dialéctica especulativa ¿de qué? claro no no hay una dialéctica dialéctica no sería por lo tanto la palabra adecuada por diá no hay a ver diá no significa otro no hay una dialéctica en el sentido de que uno podría pensar en términos generales esto es una dualidad como decía el profesor el otro día es el yin y el yang claro pero siempre que usted considere que dentro del yin hay yin y yang y dentro del yin eternamente y eso ocurre también ¿eh? ¿cómo le copian a Hegel? son los copianos le copian a Hegel el devenir contiene por tanto dos unidades cada una es unidad del ser y de la nada pero una es el ser como referencia a la nada la otra la nada como referencia al ser dentro de estas unidades ambas determinaciones son de valor desigual sigue habiendo ser, nada ser, nada entonces se constituye la multiplicidad esto es súper importante porque a la larga esa multiplicidad es el fundamento de la realidad de lo particular de lo particular de este borrador en particular ¿sí? todo esto como se va diferenciando 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 los particulares últimos son reales son reales los particulares no son abstracciones del universal son producto de la diferenciabilidad interna del universal ¿sí? los particulares no son ejemplos del universal son producto de la actividad interna de diferenciarse que es lo universal como tal el devenir está de esta manera en determinación doble ¿sí? está como iniciándose a partir de la nada que se refiere al ser es decir que pasa al mismo o a partir del ser que pasa a la nada esa primera actividad se llama surgir esa segunda actividad se llama perecer ¿sí? Mondolfo traduce nacer y perecer para hacer la simetría ¿sí? supongo que Félix Duque es más riguroso surgir generarse y perecer disolverse de nuevo en estas tres líneas hay una definición pero el término definido está al final el devenir está de esta manera en determinación doble como iniciándose a partir de la nada que se refiere al ser es decir que pasa al ser al mismo o a partir del ser que pasa a la nada dos puntos surgir y perecer definición surgir el devenir es un permanente surgir y un permanente perecer no hay no hay muerte después de la vida lo que pasa es que a esta altura está bien pero lo que yo creo es que a esta altura no es difícil encontrar analogías con Aristóteles porque la diferencia respecto de el devenir aristotélico se va a producir con la reflexión y con la negatividad a esta altura sí efectivamente pero me refiero de la hora de Aristóteles que es más bien en un ámbito temporal no hay aliento que le presenta el problema de si es agarrable la hora claro que el ahora precisamente consiste en que se muestra como esa podía que no se puede claro el tema es que en el ahora el ser está no siendo y eso para Aristóteles un problema para Hegel es un principio un principio o sea de que otra manera podría ser por eso digo que claro yo diría que el devenir tiene una dimensión temporal pero que no es de suyo temporalidad no es el cambio en general ahora ojo con el surgir y el perecer lo que voy a decir es no hay muerte después de la vida no vivir consiste como la vieja película en morir un poco un poco ahora si uno se muere mucho bueno termina muerto digamos pero eso es la parte de fome eso ya no es vivir ¿se entiende? no vivir es como y yo estaba viendo unas definiciones de salud ¿qué es la salud? y hay un médico que dice mire la salud es morirse lo más lentamente posible claro no hay salud sin morir entonces hay uno dice y estos filósofos existenciales que piensan solo la muerte ¿cómo se la arreglarán para eso? para pensar solo la muerte solo la desventura solo la falta de horizonte una capacidad de abstracción gigantesca yo solo muero perdón pero tengo que ir a tomar once pero como no me habíamos quedado que usted solo muere para quedar a tomar once digamos ¿se entiende? ¿cómo puede almorzar un filósofo existencialista? en un tiempo lo dejó pasando a Sartre pero después el Sartre dejó de comer no, no, no el Sartre tuvo que ver eso y en un momento como también dice Benjamin no se puede estar siempre se puede estar peor y cuando sale después de la del campo ahí donde lo venían ahí a Sartre sale de ahí con otra idea del tema de la libertad o sea ya después por eso me gustaría preguntarle ¿de qué estamos hablando? ¿de qué el que 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 del señor Sartre Sartre muy distinto del señor del señor cementerio ¿cuáles son los momentos del devenir? los momentos del devenir son surgir y perezar pero surgir y perezar son equivalentes digamos hay una especie de simetría entre surgir hacerse ser desde la nada perecer hacerse nada desde el ser pero son momentos pero estas direcciones tan diferentes se compenetran y paralizan recíprocamente la una es perecer ser pasa a nada pero nada es precisamente en la misma medida lo opuesto de sí misma y más bien el tránsito al ser o sea surgir este surgir es la otra dirección nada pasa a ser pero ser se asume precisamente en la misma medida a sí mismo y es más bien el tránsito a nada o sea perecer es un enredo pero es súper preciso surgir y perecer no son por consiguiente un devenir de tipo diverso un tipo de devenir sería el surgir un tipo de devenir sería el perecer no son el mismo devenir sino inmediatamente surgir y perecer son inmediatamente una sola y misma cosa ellos no se asumen tampoco recíprocamente no se constituye uno respecto del otro no el uno no asume exteriormente al otro eso es no se asumen exteriormente de nuevo el perecer está dentro del ser de la misma manera en que la nada está dentro el perecer está dentro del surgir de la misma manera que la nada está dentro del ser lo que pasa es que esa relación meramente categorial entre nada y ser ahora se está poniendo más interesante entonces es la relación interna entre ser y nada lo lo interesante no lo interesante empieza cuando esa relación se materializa por decirlo así como una relación interna entre entre nacer y perecer entre surgir y perecer ahí está más determinada tiene más determinaciones o se parece más a lo concreto por decirlo así ser y perecer no son por consiguiente un devenir de tipo diverso sino inmediatamente una sola y misma cosa ellos no se asumen tampoco recíprocamente el uno no asume exteriormente al otro sino que cada uno se asume en sí mismo y es en él mismo lo contrario de sí esa frase significa que dentro del surgir está el surgir y perecer dentro del perecer está el surgir y perecer la misma cuestión que habíamos dicho del ser y la nada que se empiezan a replicar digamos como en una estructura fractal y entonces es el proceso se va circunstanciando cada vez más las circunstancias específicas empiezan a aparecer ya no es esa cosa así como genérica cada vez más es la diferencialidad es la diferencialidad la diferencialidad le advierto les recomiendo que las lean no deberían en principio ser demasiado difíciles le advierto que las notas las observaciones uno dos tres cuatro lo que hacen es una y otra vez argumentar contra la exterioridad del ser y la nada entonces en la observación uno la oposición del ser y la nada en la representación entonces por ejemplo estudia ahí la frase de la nada nada sale según él de la nada sale el ser entonces comenta como eso de que de la nada no sale nada y hace el comentario dice lo que pasa es que estamos imaginando al ser como algo distinto del amado después en la observación y esa es muy larga por ejemplo lo van a encontrar ahí en las observaciones que es una cosa muy de fondo que el tema de existir la contraposición entre existir y no existir ¿si? y eso tiene que ver con Dios con la discusión de si Dios existe o no existe ¿si? como si la existencia y la no existencia y la no existencia fueran exteriores y hace todo un comentario para decir no, pues no corresponde lo que pasa es que usted está imaginando la no existencia como simple no ser ¿no es cierto? y la existencia como simple ser ¿si? entonces y toma y discute el argumento ontológico ¿no? eso de que Dios no puede existir Dios no puede no existir porque existir contiene ya la cualidad de ser entonces Hegel dice bueno pero es que ahí usted está considerando la cualidad de ser como si fuera excluyente y exterior con la de no ser ¿si? y agarra el argumento ontológico por ese lado ¿si? no la discusión de si Dios existe o no existe puede ser abordada desde esta consideración que ha hecho Hegel a Capra es decir ¿sabe qué? la no existencia está incluida en la existencia de hecho al Dios de los cristianos que es el Dios que a Hegel le gusta ¿no es cierto? le pasa una cosa muy curiosa se muere noten que cuando se muere deja de existir pero ¿cómo puede dejar de existir Dios? ¿en qué consiste que Dios se muera? ya la muerte de Dios es el no ser de Dios dentro de Dios es la dinamicidad de Dios es lo que hace que Dios pueda ser humano ser humano no solo ser el puro ser indiferenciado ¿no es cierto? que no tiene forma que no tiene imagen que no hay manera de representarlo que uno no lo puede mirar no Dios puede ser ser humano el que Dios sea un carpintero de Galilea es una especie de un Dios que no es Dios que no es todopoderoso que no es omnisciente que se equivoca cada rato que pierde la paciencia con los mercaderes ¿cómo va a ser Dios eso? entonces ese carpintero que es Dios es al mismo tiempo el no ser de Dios y eso es la humanidad ¿se acuerdan? entonces fíjense cómo esta relación interna entre el ser y la nada le permite a Hegel pensar cosas pensar problemas de la tradición filosófica de manera más compleja ¿qué le parece? yo solo por obsesivo voy a terminar de leer el devenir en la próxima sesión y voy a hacer comentarios sobre las observaciones pero esto es como una especie de ejemplo de lo que tenemos que leer realmente que está en el otro libro ¿cierto? en el libro de la adolescencia ¡Gracias! ¡Gracias!